Buenas noches, Randy, para usted, para el colectivo de la Mesa Redonda, para todos los radio oyentes y televidentes a los que les llega la señal de este importante programa y también buenas noches para el compañero Julio y el ministro Gustavo, que también tenemos el honor de compartir este espacio. Bueno, como identificamos en la mesa del pasado día 30 de marzo, uno de los riesgos principales que se apreció en el Ministerio de Industria Alimentaria era que se nos contagiaran, se nos enfermaran trabajadores individuales o colectivos de trabajadores que pusieran en peligro el funcionamiento y la garantía de nuestros procesos productivos y también se apreció como dificultad o como riesgo que nosotros violáramos lo que tenemos establecido en nuestras normas y que se generaran procesos de falta y inocuidad en nuestras producciones que también tributaran a una situación de salud compleja para nuestro pueblo. Tenemos que informarle a nuestro pueblo que se confeccionó el plan de medidas que se discutió, tal y como informamos en la pasada Mesa Redonda, se puso en vigor a lo largo y ancho de todo el país y se organizó con el propio sistema de inspección del organismo un control riguroso al cumplimiento de esas medidas, tanto las medidas higiénico-sanitarias como la inocuidad de los alimentos. Se hicieron en el mes de abril más de 800 inspecciones a fárricas de líneas de producción, el 85% de esas inspecciones terminaron con un resultado satisfactorio y un 15% generaron dificultades que se pararon en discusiones, en medidas disciplinarias, en el reproceso de algunos productos. Las causas fundamentales, falta de higiene en algunos establecimientos productivos y también tenemos que atender el tema de la calidad del agua que se utiliza en la industria que también todos conocemos que es de vital importancia para nuestros procesos productivos. Todas esas medidas y el seguimiento y las medidas que se han adoptado en todos los territorios han traído como consecuencia que solamente se nos han enfermado 10 trabajadores del Ministerio de la Industria Alimentaria y hemos tenido a lo largo de este mes 233 sospechosos, lo cual no ha afectado el cumplimiento de los principales indicadores productivos de nuestro sector y ha permitido que se garantice un grupo importante de provisiones para nuestro pueblo. E incluso, Randy, las medidas que se han implementado por los consejos de defensa provincial y municipales en un grupo de consejos populares de demarcaciones que a partir de la situación de la pandemia han tenido que aplicar medidas de cuarentena y otras limitaciones. No ha afectado el sector de la industria alimentaria, solamente tenemos incidencia muy puntual en dos panaderías de la cubana del pan, una en Oguín y otra en Cienfuegos, que por la zona en que estaban había determinada complejidad sanitaria y se tomaron medidas momentáneas, se resolvieron y hoy está incorporada a la producción y recientemente también se ha limitado un poco la producción de la cervecería manaca a partir de las propias características del personal que trabaja allí, las distancias a las que se mueven y también que la cerveza en estos momentos es lo más aconsejable para, no es de las prioridades en la producción a partir de que no es propicio la celebración en otro grupo de actividades. Yo creo que eso es importante y vuelvo y repito, nos ha permitido trabajar con sistematicidad, con ritmicidad en los compromisos productivos y de entrega. También se han implementado en nuestros organismos todas las medidas que se han indicado para el tratamiento laboral a nuestros obreros que ha propiciado y ha contribuido a que se mantenga la mayor cantidad de ellos en sus viviendas y limitar su movimiento. Hemos implementado el teletrabajo. El 1% de los trabajadores de la industria alimentaria, sobre todo los que están acogidos a las actividades de regulación y control, están empleados a partir del teletrabajo. El 7% de nuestros trabajadores están desempeñando su trabajo a distancia. Hemos protegido, hemos cumplido, como indicado, con 1.340 mujeres que tienen niños pequeños y han tenido la necesidad de atenderlos y se han buscado alternativas entre los propios colectivos de trabajo para que se siga asegurando el proceso productivo. Tenemos en la industria 3.910 trabajadores de interruptos y se han reubicado estos interruptos en 883. Es decir, que el organismo ha venido dando seguimiento y cumplimiento a las indicaciones con respecto al tratamiento laboral para evitar el movimiento innecesario de personas. Como explicamos, Randy, en la mesa del pasado día 30 de marzo, la industria tiene una situación favorable en su plantel industrial, con la característica de hacer una industria con determinado tiempo de explotación, marcada también por la falta de algunas piezas de repuesto y algún financiamiento, pero en el sentido general tiene una situación favorable para enfrentar los compromisos productivos. Solamente estamos teniendo el molino de Cárdenas fuera de servicio a partir del proceso que se desarrolla hoy en reparación capital. Debemos incorporar esta semana el cárnico de Ciego de Ávila, la afectación que venía con la bomba de agua no ha sido posible resolverse. Se logró recuperar en el país con la integración de los compañeros del sistema acueducto y debe ponerse en funcionamiento esta semana. Debe arrancar esta semana la producción del trabajo de la fábrica aljibre del lácteo de Mayabeque y estamos sometiendo en estos días una reparación la fábrica de patas vitanovas para lograr estabilizar los compromisos productivos. Se ha seguido en estos últimos 30 días avanzando en el programa inversionista que tiene el organismo que responde a su programa de desarrollo. ¿Y no se ha parado? No se ha parado. Un grupo de ellas se ha retrasado, sobre todo las que están vinculadas a la necesidad de la participación de técnicos extranjeros que no pudieron viajar al país, incluso algunos estaban en el país y se retiraron. Ponemos ejemplo entre ellos la inversión que se está terminando en la fábrica de chocolate de Barracoa, prácticamente un 98% de terminación que prácticamente con la llegada de los técnicos extranjeros se le dará puesta en marcha. Tenemos inversiones pendientes por la llegada de técnicos extranjeros en el complejo lácteo de La Habana y también se organiza para cuando pase la pandemia acometer una inversión muy importante para el organismo que es el cárnico de Guantánamo, un matadero combinado cárnico nuevo en Guantánamo que está en el plan de extranjeros que tiene prevista también la participación de un grupo de compañeros extranjeros chinos en el cumplimiento de este compromiso. Los compromisos de producción y entrega de medio abril se comportaron, según lo que explicamos en la pasada mesa redonda, a partir de las complejidades, como explicó el compañero ministro Gustavo, con la entrega de ganado porcino y la entrega de leche a la industria que ha impactado mucho la sequía, estamos hablando de casi 20 millones de déficit de entrega de leche a la industria, que significa para que nuestro pueblo conozca unas 2.000 tonladas de leche en polvo, pero a pesar de la dificultad se cumplieron los compromisos de la canasta básica comprometido con nuestra población. La leche en polvo de Curio de Cristo también es otro de los productos que está creciendo el valor en el mercado internacional, lo dijo. También está creciendo el valor de la leche en polvo y además de la necesidad de financiamiento, las complejidades con los suministradores a partir del férreo y criminal bloqueo de los Estados Unidos hacia nuestro pueblo. Se aseguraron en este mes de abril todas las demandas hechas por salud pública, sobre todo los hospitales, se ha dado un tratamiento diferenciado y también se ha respaldado todas las solicitudes de los consejos de defensa provincial para el tratamiento que se le ha dado a las personas en los centros de aislamiento. Se comportó favorablemente la producción de harina de trigo durante el mes de abril, se pronostica que se mantenga en una situación favorable en el mes de mayo y con ello la producción de pan y otros derivados de la harina que son de tanta aceptación para nuestro pueblo. Aún muy lejos de satisfacer la demanda de nuestro pueblo, también tenemos necesidad de explicar eso a nuestro pueblo, sabemos que incluso con el sobrecumplimiento de nuestros planos no siempre se logra la satisfacción de la demanda de nuestro pueblo por las propias complejidades económicas, pero en el mes de abril se hizo un gran esfuerzo por los productores de los lácteos y se sobrecumplieron los planes de producción de yogur de soya, un alimento muy demandado. Incluso pudimos llegar a un grupo de poblados y barrios que normalmente no reciben este producto y ha sido de mucha aceptación. Se iniciaron los trabajos de recuperación en la acuicultura. Como explicamos en la mesa de redondo anterior, nosotros tenemos inscrito este año en el plan de la economía 109 hectáreas de la acuicultura para recuperar. Se logró hacer una discusión, se asignó un nivel extra de combustible y logramos incorporar un grupo importante de hectáreas ya a un sobrecumplimiento del plan. Este mes de abril logramos incorporar en tres provincias los trabajos de la acuicultura y hoy ya se trabaja en ocho provincias del país en el rescate de las capacidades que tenemos en la acuicultura. No fue un abril un mes bueno, Randy, en la producción de refresco, tal y como explicamos en la mesa de redondo anterior, en las producciones de la industria que todavía tenemos más diferencia entre la demanda y los niveles de producción que logramos y tenemos que en base, sobre todo en base. Ahorita explicaremos que debemos tener una mejor situación en el mes de mayo. Y un tema, Randy, que salió a partir de la decisión tomada por la dirección del país de la vuelta de pollo adicional, con el pollo liberado. Estamos dando seguimiento del conjunto de un mincín a un faltante que nos está saliendo en algunas unidades del comercio minorista, en algunos lugares originados por las propias mermas y pérdidas del proceso de distribución, la congelación, la humedad, etcétera, etcétera, pero también en otros lugares porque ha habido violaciones de los procedimientos y algunos hechos directivos que estamos discutiendo, estamos siguiendo y que tenga garantía total nuestro pueblo que en los lugares donde ha faltado vamos a depurar responsabilidad y se respondrá lo que realmente tiene que recibir nuestro pueblo.